Hace casi 100 años, el gran buque RMS Titanic acabó en el fondo del Atlántico Norte. Más de 1.500 hombres, mujeres y niños, murieron en aquel hundimiento. Incluso hoy, muchos detalles de su destrucción siguen siendo un misterio. Pero las pistas yacen ocultas entre el frío y la oscuridad. Sus restos, rotos y retorcidos, aún quieren contar su historia. Ahora, por primera vez, un verdadero equipo forense va a investigar el caso. Un arsenal de alta tecnología realizará un análisis de las profundidades. Se van a diseccionar y analizar trozos del Titanic. Nuevas técnicas van a revelar aspectos de la tragedia, nunca antes vistos o conocidos. Contra vientos huracanados y mares hostiles, Los investigadores van a luchar por desentrañar secretos de casi un siglo de edad. Ya es posible que llegue a contarse la verdadera y dramática historia del Titanic cuando los científicos descubran las respuestas de las profundidades. A unos 500 kilómetros de las costas de Norteamérica, en las oscuras aguas del océano Atlántico, un grupo de barcos se ha reunido sobre el emplazamiento del Titanic. Se trata de expertos estadounidenses, británicos, canadienses y franceses, con un objetivo común. La misión de realizar la primera investigación íntegramente científica del desastre del Titanic. Si hay posibilidades de probar esta tecnología en la primera vuelta, ahora mismo no sabemos qué hizo el barco al tocar fondo. Sorprende pensar que la destrucción del Titanic siga sumida en el mito y la controversia. Sin embargo, este equipo de investigadores insuperables espera enderezar las cosas. Esta es el área dudosa, esta que vemos aquí. Inmediatamente después del desastre del Titanic, el mundo se afanó por obtener respuestas. Pronto, surgió y se difundió la historia que parecía explicarlo todo. El Titanic chocó contra un iceberg grande como una montaña. Se abrió un boquete enorme y se hundió de una pieza, muriendo más de 1.500 personas. Durante casi 100 años, esta ha sido la historia aceptada de lo que ocurrió aquella trágica noche. Cuando se descubrieron los restos del Titanic en 1985, el mundo se sorprendió al saber que la historia era otra. El gran buque se partió en dos grandes pedazos, quedando casi 800 metros de distancia entre la proa y la popa. Aún hoy, seguimos sin saber cómo el buque se rompió y esparció por el lecho marino. Este grupo espera cambiar esa circunstancia. Un poco más lejos. Hay una enorme cantidad de misterios del Titanic aún por resolver. Esperamos que este concurso de cerebros sepa elaborar una respuesta aceptable a qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y en qué orden ocurrió. Para reconstruir el desastre, el equipo trabajará desde alta mar con investigadores en tierra. Juntos dirigirán sus esfuerzos a los restos del Titanic. Se aplicará el método forense, como si del cadáver de un asesinato se tratara. La palabra forense evoca de inmediato la imagen del laboratorio de patología con alguien que hurga en un cadáver y, en cierta medida, hacemos eso mismo. Lo que hacemos es buscar signos y señales y, a menudo, información muy pequeña con la que construir un gran cuadro. En la destrucción del Titanic hay cuatro hechos principales que siguen llenos de incertidumbre. Daños del iceberg. ¿Cuál es el verdadero alcance de los daños del iceberg? Ahora, los científicos sospechan que se trata de una serie de pequeñas aberturas, no un boquete de 90 metros. ¿Pero pueden probarlo? También saben que el Titanic se partió la noche del desastre. ¡Rotura! ¿Pero cómo llegó a ocurrir? ¿Y por qué? Uno de los mayores misterios es lo que ocurrió cuando el buque abandonó la superficie. ¿Cómo sobrevivió la proa a los 4.000 metros de descenso relativamente intacta? Hundimiento de la proa. ¿Y qué ocurrió a popa que sembró tanta destrucción en esta parte del barco? Explosión de la popa. La cabeza del buque es 150. Muy bien, Cart. Más de 100. Más de 100. Tengo más de 100. Para responder, los investigadores dividen los restos en dos campos de operación. La tripulación del océano Guayaer se centrará en la proa del Titanic a más de 3.600 metros de profundidad. Alcanzarán su objetivo por medio del Magallanes 725. El Magallanes es un vehículo operado por control remoto o RAW. Para esta misión, el Magallanes va equipado con cámaras submarinas de última generación. Sí, Kirk, sigue adelante de la cámara que voy a calibrar el tono de piel. Calibrado. Así está bien. Una vez en el emplazamiento del Titanic, las poderosas lentes del Magallanes serán las perfectas herramientas de investigación. El Magallanes va a poder observar muy de cerca la estructura y varias piezas de escombros ahí abajo. Esperamos que recoja gran cantidad de pistas visuales. Con ellas, obtendremos unos detalles nunca vistos que serán de gran ayuda para nuestras investigaciones. Hacer llegar el Magallanes hasta el Titanic requiere una grúa de 15 toneladas y un grupo de 8 hombres. La pequeña nave se une al barco mediante un cable de miles de metros de longitud. El Magallanes recibirá instrucciones y transmitirá imágenes a través de este cordón umbilical. Me has liado, tío. Estoy parado. Avísame cuando estés cerca. Atención. Estamos cerca. Echa el morro 90 a la derecha. 100 completo. En el agua, Kirk. Vale, avisadme cuando haga falta el hidráulico. Ahora hidráulico. Hidráulico conectado. Aguanta el central un poco, Troy. Empieza con el depresor. Sí, adelante con el depresor. Mientras el Magallanes lucha contra las corrientes en su viaje de tres horas hacia los restos, a 800 metros de distancia, la tripulación del Nadir prepara su misión a la popa reventada. Poco se conoce de esta porción de los restos. El sumergible tripulado Nautilius se va a convertir en una plataforma fotográfica de primer orden. Monta uno. Dirige la misión el oceanógrafo Paul Mazayas. Donde está el perno a medio camino. Perfecto. Los traerá dentro de una caja. Él es quien equipa al Nautilius con cámaras de alta resolución y luces intensas para las profundidades. Las imágenes de los restos de la popa pasarán a esta pequeña esfera para su almacenaje en los ordenadores diseñados para la misión. Vamos a intentar algo que nunca se ha intentado. Es muy emocionante. El Nautilius empieza su largo viaje hacia el Titanic. Va a llevar a su tripulación hasta uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Las temperaturas son gélidas. La presión del agua es aplastante. Toda la protección de los hombres es un casco de titanio de 10 centímetros de grosor. Tanto el Nautilius como el Magallanes parten en una misión histórica. Vamos a suponer que os acercáis a proa por estribor. A bordo del océan Voyager los científicos planifican con el equipo Magallanes la búsqueda de los daños causados por el iceberg. Acercándose al casco lateral así que intentaremos... Bill Garske es arquitecto naval y uno de los mejores forenses marinos. Creo... David Livingstone trabaja para Harlan and Wolf la naviera que construyó el Titanic. Hay una entrada potencial en el casco. Estos hombres quieren hallar y fotografiar una sección de los daños que acabaron con el buque. Agujeros abollados hay algunas obstrucciones. Cuando la proa del Titanic golpeó el fondo los sedimentos que levantó ocultaron los daños mortales causados por el iceberg bajo un montículo de barro. En 1996 los científicos intentaron ver a su través mediante el sonar. Según sus datos el iceberg provocó una serie de pequeñas grietas que inundaron y hundieron el Titanic. Hoy los investigadores se preguntan si es posible que una parte de los daños fatales no esté enterrado en el barro. He hecho algunos cálculos y había algo que en efecto puede haberse a simple vista. Creo que si encontramos superficie visible del barco que no haya tocado sedimento tal vez y digo tal vez demos con los daños que el buque recibió del iceberg. Antes de empezar la búsqueda los pilotos deben llevar el Magallanes hasta la proa del Titanic una empresa arriesgada. Recibido vamos abajo. a medida que se acerca al fondo el vehículo se detiene para comprobar que no se haya enredado su sistema. Se estabiliza cada vez es más seguro otros 20 metros 0,90 Bruce hay más de 3 kilómetros de cable flotando en las profundidades del mar. Es más que suficiente para enredarse en cualquier resto. Avance 50 metros 280 recibido espera Bruce Es un vehículo con su propia correa esta va desde la superficie hasta el vehículo que está abajo está claro que no queremos que se estropee la correa y el Titanic es un obstáculo capaz de estropearla. Tras varias horas el Magallanes llega al fondo del mar. Eso que veis es el fondo Es un paisaje desolado desierto En algún punto de la oscuridad yace una estructura colosal que un día tuvo cuatro manzanas de longitud y más de 30 metros de altura Tres metros y medio justo adelante hay algo muy cerca Ahí están los restos Muy bien metro y medio Arriba con él está muy cerca No lo acerques más cuidado con la vertical La proa del Titanic es arrebatadora Sorprende su elegancia a pesar de la destrucción sufrida Troy muy bien las luces Enterado El equipo del Magallanes somete a las cámaras a una serie de pruebas antes de empezar a buscar los daños del iceberg Oye Abel ¿Qué tal nos va? ¿Va todo bien ahí abajo? Sí, estamos bien Muy bien entonces Livingston y Garske prueban la habilidad de los pilotos del Magallanes Está ahí dentro Para encontrar lo que buscan se acercan peligrosamente a los restos No tiene este aspecto exactamente Se dirigen a un punto donde un superviviente dijo haber visto daños hace casi un siglo La noche del desastre Muy por debajo de los aposentos de lujo El superviviente Frederick Barrett trabaja en la sala de calderas del Titanic Barrett alimenta las calderas que suministran vapor a los motores Tras la colisión del Titanic con el terror estalla el caos en las calderas Barrett es uno de los que luchan por salvar el barco Barrett ve un chorro de agua a presión a medio metro del suelo en la sala de calderas 6 Una hora después debe abandonar una sala de calderas vecina Entraba un gran volumen de agua De pronto vi una ola de espuma abrirse paso entre las calderas y salté a la escalera de emergencia Frederick Barrett bombero jefe Despacio y con paciencia el equipo peina el exterior del barco hundido buscando los daños que Barrett vio desde dentro Para localizar la posición de Barrett el equipo desciende por estribor contando las placas del casco y los ojos de buey Aún sigo bajando ¿Tengo algo a la izquierda? Es la única forma de hallar la zona exacta descrita por Barrett En ese punto ¿Veis esa cosa que entra y sale? Sí A cada segundo el Magallanes se acerca más a su destino Si localizan los daños estos serán la base de su investigación Tras varias horas de búsqueda Vilgasque percibe algo entre la corteza que cubre los restos Son las cuatro de la mañana ¿Te referías a esa abertura? Sí Casi en línea con el barro Hay algo que parece una junta abierta Oculta junto al barro hay una pequeña abertura a un lado del Titanic Sí lo has visto bien Sí es una junta abierta Bromeas ¿Lo es? Sí que lo es Y está exactamente donde Frederick Barrett dijo Es parte del daño provocado por Eliseberg Acerquémonos bien y encuadremos para ver con detalle El equipo feliz saborea el descubrimiento Si aguantas ahí adelante el zoom El mérito es de Barrett el calderero porque dijo ver juntas abiertas a medio metro del suelo y es ahí donde estamos Aquí está Ron tienes que acercar el vehículo lo más posible a esa abertura Vistos desde más cerca los daños son reveladores Como se sospechaba no se trata de un agujero ni un boquete sino de algo más sencillo una separación entre placas de acero Debería de haber remaches sujetando las placas pero estos no aparecen Hay científicos que llevan tiempo sospechando del fallo de los remaches al golpear el iceberg Cuando llegó el iceberg y golpeó el barco pudieron fallar los remaches de las juntas y al decir fallar nos imaginamos que pudo ser que saltaran las cabezas de los remaches y una vez que han saltado las juntas pueden abrirse entonces el agua puede entrar La pregunta es ¿por qué fallarían esos remaches? Empezad con estos datos Antes de volver a la superficie el Magallanes registra el lecho marino buscando remaches sueltos Sí, no puedo darle más que 20 o 30 grados Con los brazos robot del vehículo los pilotos recogen una muestra de acero con sus remaches intactos A ver si me quedo quieto para que se estabilice un poco A ver si lo pongo debajo y lo mantengo ahí La muestra se coloca con cuidado en una cesta para el largo viaje de vuelta al océan Guayayer Hay siete en la jaula Se dobla Refuerzo ¿Listos para subirlo? Sí Asegurad luces y motores hidráulicos luces e hidráulicos apagados ¿Hay bastante grúa? Al día siguiente Guays empieza su trabajo fotografiando la muestra exhaustivamente A continuación retira los remaches con cuidado Quiere conocer el porqué de su posible fallo En tiempos del Titanic la integridad de los barcos se mantenía con remaches no con soldadura como se hace hoy Se calcula que se utilizaron más de tres millones de remaches en la construcción del Titanic Cada viga cada placa del casco se adhería al barco mediante remaches Los remaches del Titanic eran de hierro forjado Esencialmente una mezcla de hierro y una sustancia llamada escoria En la época resultaba difícil controlar la mezcla de escoria y hierro Y si se añadía demasiada escoria a la mezcla los remaches podrían salir más débiles Los investigadores quieren saber si fue esto lo que le ocurrió al Titanic En un laboratorio temporal a bordo del océan Voyager Ting Wei sigue buscando respuestas Empieza realizando un corte para observar el interior Waze colabora con el científico de material Steve Feiki el cual somete a prueba otros remaches en el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología de Maryland Fue el trabajo anterior de Zeiki el que dirigió la atención hacia los remaches Cortamos dos remaches defectuosos encontrados en el 96 Un análisis metalográfico bajo el microscopio revelaba exceso de escoria en ellos Así que en 1998 quisimos obtener más remaches de distintos lugares del barco Juntos Fake y Waze examinan remaches de todos los tamaños utilizados en aplicaciones distintas Miden la proporción de escoria que deja bajo el microscopio los rastros oscuros Algunos remaches poseen la cantidad óptima de escoria la cual aparece en forma de partículas pequeñas y redondas Esta muestra por otro lado contiene demasiada escoria lo cual debilitará el remache En su trabajo Fake y Waze siguen viendo variaciones en los remaches del Titanic Hemos analizado remaches procedentes de distintos puntos del barco En general puede haber a bordo de un 5 ó 10% de ellos con defectos Hemos visto tres millones de remaches así que la conclusión no será definitiva pero la tendencia está ahí al aumentar el número de remaches observados permanece constante El trabajo de Fake y plantea preguntas provocadoras ¿Acaso fueron los pequeños remaches defectuosos el talón de Aquiles del Titanic? ¿O tuvo el golpe fuerza suficiente como para acabar con el más fuerte de ellos? Puede que nunca lo sepamos con seguridad En cualquier caso ahora sabemos que los daños que hundieron al Titanic fueron pocos Resultaba increíble a nivel psicológico que algo tan pequeño hubiese provocado el naufragio tuvo que ser algo catastrófico y así fue como se percibió entonces ahora mirando hacia atrás y a la vista de las pruebas reunidas es perfectamente posible que se hunda un barco con agujeros pequeños que no se puedan controlar para Bill Garske y David Livingstone la investigación ha empezado bien sin embargo aún les queda mucho que hacer a estos dos hombres Paul Masayas y la tripulación del Nautilius llevan días recogiendo el informe fotográfico más detallado realizado hasta la fecha de la popa del Titanic Vamos a afinar la exposición Abre el obturador El Nautilius es capaz de realizar movimientos muy precisos sobre el lecho marino y mientras vamos de un lado a otro dispararemos las cámaras inferiores Cada imagen recogida por Masayas es como una pieza de un rompecabezas Al unir las imágenes los científicos elaboran con una visión singular de los restos Este proceso se denomina fotomosaico Las imágenes quieren contarnos una historia Tanto los mosaicos como los distintos vídeos sirven para revelar la historia que se oculta tras el hundimiento y cada trozo tiene su propia historia Ahora los científicos pueden ver con claridad algunos lugares históricos y de un gran dramatismo A popa las escaleras de tercera clase aparecen con mayor claridad La noche del desastre este fue un lugar lleno de confusión y pánico con pasajeros tratando de huir del barco Ahora también se ve mejor la cubierta más a popa del Titanic Cerca de estas cubiertas muchos recibieron los últimos sacramentos del padre Thomas Bailes mientras otros se arriesgaban a saltar a las cálidas aguas En la sección de proa los pescantes utilizados para bajar los botes salvavidas se aprecian con claridad sorprendente El oficial Charles Lightoller trabajó aquí brevemente durante la evacuación del Titanic El mosaico muestra a sí mismo la grandiosa escalera Hoy es un resto fantasmagórico de lo que llegó a ser con recuerdos dolorosos de su antigua elegancia Este tragaluz mira hacia la sala de radiotelegrafía del Titanic Un trozo de la radio aún cuelga del techo en equilibrio precario La noche del desastre Harold Bray y Jack Phillips enviaron peticiones frenéticas de ayuda desde esta sala hasta que entró el agua a borbotones En los días siguientes Mazayas y la tripulación del Lautilius fotografían los restos pedazo a pedazo Harán falta miles de imágenes para completar este mosaico histórico del Titanic Ya ha entrado de ahí El momento en que el gran buque se hace pedazos Muy bien se va a encender el hidráulico un poco más ladeado hacia abajo Dime cuándo esté en el agua Estás en el agua 90 grados a la derecha 90 a la derecha giro a la derecha Rotura Incluso hoy muchos detalles sobre la rotura del Titanic siguen envueltos en misterio Para pasajeros y tripulantes fue un momento de horror extremo Para quienes fueron testigos de la rotura y vivieron para contarlo fue un espectáculo aterrador Se podían ver las hélices y todo El timón estaba bien fuera del agua Y entonces las luces se apagaron John Beulie marinero Estábamos a una manzana de distancia del Titanic cuando se empezó a hacer pedazos Lucille Carter Pasajera de primera clase Tumbado en un montón de sillas vi que el barco se partía en dos Hubo una lluvia de escombros y un gran trozo de madera me cayó encima golpeándome el chaleco August Weyman Hoy los investigadores peinarán los restos buscando pistas que tal vez expliquen la violenta destrucción del Titanic El Magallanes se acerca al área cercana a la popa conocida como el campo de escombros Al llegar al fondo del mar el Magallanes manda energía a sus luces Miramos hacia el 2-4-0 a 180 metros hacia el 2-5-1 Estamos al sur del campo de escombros al sur de la popa no sé exactamente a qué distancia probablemente 200 300 metros o algo así Delante mismo 18 metros Vamos a entrar alto Los restos de esta área impresionan en extremo Tengo un buen objetivo en el 2-7-0 Enormes trozos de barco se alzan cual monoritos gigantes Voy a elevarme sobre estas cosas y mirar dentro Tardaré un rato en llegar hasta allí Cada trozo tiene su historia Cubre otros 35 ¿Quieres bajar aún más? Sí ve a la derecha Pero descifrar cada resto es una tarea increíblemente complicada Hay muchísimas cosas aquí realmente cuesta determinar el origen de cada una El proceso de interpretación de restos para reconstruir un desastre se llama técnica retroactiva Parece algo que fue arrancado ¿Alguna idea de lo que era? Es el mismo método de investigación para los desastres modernos como los aéreos Voy a hacer una panorámica muy lenta a la derecha Entre los restos dispersos el equipo encuentra una serie de calderas Cada una con una altura de más de 6 metros Este trozo es muy alto Enterado Puede que las calderas ofrezcan pistas apreciables Algunos supervivientes creyeron oír explotar las calderas del Titanic lo cual contribuiría a la rotura del barco Fogones ya Los investigadores quieren saber con exactitud lo ocurrido aquella noche terrible Durante la tragedia en plena evacuación del Titanic algunos supervivientes dicen haber oído la explosión de las grandes calderas que salieron despedidas del barco Mientras ayudaba con los botes hubo explosiones bajo cubierta y el barco dio un brinco horrible y debido a ello formó una pila de cuerpos La causa de las explosiones fue la entrada de agua helada en las calderas August Weyman oí cuatro explosiones distintas y pensamos que eran las calderas señora de Stuart White pasajera de primera clase al inspeccionar las calderas de popa no se encuentra en ellas prueba alguna de explosión las calderas de la sala uno es una caldera simple parece en perfectas condiciones por lo tanto ni explotó ni implotó para saber con seguridad que las otras calderas del Titanic no explotaron los investigadores deben buscar las otras unidades del barco su búsqueda los lleva a la sección de proa donde se alojaban gran parte de las calderas las cubiertas de esta sección se han derrumbado e impiden viral en el interior del barco sin embargo el equipo comprueba sorprendido que parte de los restos se han desplazado por primera vez los investigadores ven con claridad el interior de una de las salas de calderas y allí vimos las cinco calderas en su sitio sin daño por explosión alguna nos indica que probablemente ninguna de las 24 calderas que funcionaban entonces llegaron a explotar o salirse de su emplazamiento si si calderas no reventaron el titanic que le hizo romperse en pedazos ahora los investigadores se fijan en el propio acero pudo ser este defectuoso y contribuir así a la rotura se trata de una teoría muy debatida para zanjar el debate el equipo necesita pruebas físicas un trozo de acero que se haya desprendido del titanic los investigadores van a cortar la muestra de una sección de 20 toneladas denominada el gran pedazo el pedazo se rescata en calidad de resto histórico pero para los investigadores es importante por otras razones el pedazo que procede del estribor del titanic abarca dos cubiertas superiores de la zona de rotura si esta es débil podría significar que gran parte del acero era quebradizo el pedazo se rescata conectándolo a grandes bolsas elevadoras con las que recorren los cuatro kilómetros hasta la superficie aquí los equipos de salvamento colocan con rapidez el pedazo en el barco de rescate a Bale Supporter de nuevo un pedazo del titanic suspendido bajo el agua ha recibido la luz del día la tripulación trata de no causar daño alguno a este resto histórico colocando a un lado dadle la vuelta eso es a pesar de lo mejor de sus esfuerzos resulta difícil controlar tanto peso con tan fuerte viento esa soga no está bien tensada ahora tras varias horas de tensión se ha puesto a salvo una sección del casco del titanic ahora David Livingstone y Bill Garske tienen en sus manos un vínculo tangible con la ruptura del buque esperamos aprender mucho más sobre cómo se partió el titanic y tal vez explicar mejor por qué el barco se encuentra en su estado actual o la presión gravimétrica de entonces no lo creo probablemente se aplomó puerto de boston el gran pedazo llega a boston tras un viaje de cuatro días en el puerto el científico de material steve feiki se encuentra con el conservador del titanic stefan penic sobre todo en esa parte se ve un borde muy plano en esa zona cuando la desmontemos si la mayor parte procede de las inmediaciones de la zona de popa donde se produjo la gran rotura donde el barco se partió si tenemos un trozo del casco adyacente a la rotura resulta del todo probable que su acero sea muy similar al que llegó a partirse ¿es esta parte? ¿puedes ponerlo bajo la luz? el acero parece perfecto ya en su laboratorio feiki prepara una muestra seccionada del acero va a medir su fuerza con lo que se llama la prueba de resistencia a la fractura esta máquina va a someter el acero a fuerzas de más de 1100 kilos has bajado mucho es un proceso lento de doblado similar al que sufrió el titanic la noche del desastre ves una abertura ahí abajo muy pequeña cuando la popa del titanic salió del agua la carga sobre la superficie del barco multiplicaba varias veces la que su diseño podía soportar la reacción de los materiales a esta carga enorme va a determinar lo que le ocurrió al marco muy muy es bueno y duro el acero del titanic resulta poseer una fuerza sorprendente la dureza del acero es casi tan buena como la del acero moderno y bastante adecuada para aplicarse al titanic si esto está muy bien el trabajo de feiki ha contribuido a zanjal un debate de casi diez años es un material bueno y resistente ahora los investigadores pueden afirmar que el acero del titanic ni era defectuoso ni contribuyó a la rotura del barco de 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 Gracias por ver el video.